La tarde con 59 minutos, atendemos a las personas que nos visitan, está con nosotros Jorge Vázquez, Fausto Vallejo, Arriola y B. Silicona. Ellos quieren interponer una denuncia por un atentado que sufrieron en el campamento indígena Nancy Dulce en Santa Cruz de Yojoa. Buenas tardes, gusto saludarles. Buenas tardes a todas y a todos, soy Jorge Vázquez, coordinador de la Plataforma Nacional de Pueblos Indígenas y estamos este día interponiendo denuncias en Tegucigalpa, en diferentes ministerios y hoy pues le agradecemos a HCH que nos ha dado el espacio para denunciar a un segundo atentado criminal. El primero ocurrió el 25 de enero del 2023, donde hubo una estructura, un grupo armado que se hacen llamar campesinos de la 14 de agosto con todo respeto para aquellos que son caspecinos, pero no para estos que son una estructura criminal con pruebas, porque están fuertemente armados, le prendieron juego al campamento indígena de Nancy Dulce, que está ubicado hacia la carretera que va hacia el Ovo. El campamento indígena de Nancy Dulce se compone por 250 familias que se amparan en sus derechos ancestrales, como pueden ver en las cámaras, primera vez, y lo estamos haciendo porque si nos toca quedar en esta lucha, pues no importa. ¿Y quién atentó en contra de ustedes? Atentó una estructura criminal que la integra, por ese grupo armado que ustedes miran, eso por primera vez Santa Cruz está viendo esto. Santa Cruz es un municipio pacífico de gente honrada, trabajadora, pero estos son una estructura que ha venido de Lloro y que se compone de diversos lugares, integrada por su cabecilla número uno, eso que ustedes ven en pantalla es el día que me iban a secuestrar para asesinarme. El cabecilla número uno se llama Rogelio Vázquez, el señor José Hermín Pérez y el señor René Peña y otros, que aquí tenemos los listados con sus números de cédula. ¿Este campamento indígena hace cuánto tienen de estarlo ocupando? El campamento indígena data del 2017, que lo va a decir... ¿Pero esta es una invasión o es...? No, son terrenos ancestrales que en su momento nosotros no le consentimos a nadie para que dijera son nuestros, son tierras donde ha habido cultivo y posesión y en su momento pues muchas personas... ¿Cultivo por parte de quién? Del consejo, ahí los cosechas de maíz, café, plátano, cacao, nunca lo pudo aprovechar el consejo, sino que estas personas por la fuerza de las armas han tenido sometido al consejo y ahora pues lo que pretenden es asesinarnos. El día 26, 26 precisamente, eso fue el 25 de enero, el día 26, exactamente a las 11, el 11 en adelante fue el domingo, nosotros subimos un atentado cuando nos someten con armas, nos encañonan y pues decidí de una forma rápida escapar y llamar al 911, donde se capturó a uno de ellos armado, como usted mira, a uno de ellos armados y de eso pues la policía de Santa Cruz lo llevó detenido y lo que fuimos a la fiscalía de San Pedro Sula es que el agente Merlo presentó a este hombre como posesión ilegal de armas nada más, ¿verdad? Y lo que pedimos a las autoridades es que en pleno Santa Cruz de Yohua tenemos una estructura criminal armada y que está atentando contra la vida de ciudadanos santacruzanos y miembros del consejo indígena de Nancy Dulce. Bueno, ¿quieren agregar algo a ustedes? Sí, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. El consejo indígena Nancy Dulce le agradece a ustedes, a HCH, por el espacio. Yo soy la voz de las mujeres indígenas, soy la que les va a suplicar a las autoridades de nuestra tierra, de nuestro país, Honduras, de que nos ayuden a sacar estas bandas criminales de nuestro territorio, donde habemos personas de trabajo, donde habemos personas que tenemos a nuestros hijos. También quiero agregarle que yo fui víctima de muchas cosas malas que me hicieron, golpes, de hecho mi hija con problemas especiales, que aquí la tengo en el set, también sufrió. Las mujeres indígenas ahí estamos sometidas a que nos hagan de todo tipo de violaciones, tanto como físicas y de todo tipo. Les suplico a la presidenta, como mujer, como madre, como esposa, que nos ayude, a la ministra, a la viceministra Yulisa Villanueva, y también a los derechos humanos, que por favor hagan valer nuestros derechos. Eso es todo. Muy bien. Bueno, caballero, ¿usted tiene algo que agregar? Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Pausto Vallejo, y confirmando todo lo que han hecho los compañeros aquí, hemos sido agredidos de este dedo, a Pedradas, tengo aquí un golpe fuerte, verdad, entonces estamos sometidos a este grupo ahí, que está, que siempre, cada momento lo está intermediendo, entonces por eso estamos pidiéndole ayuda a las entes de autoridad máxima del Estado, a la presidenta también, para que enfoque y visibilice, verdad, ese grupo que está integrado ahí. Muy bien. ¿Verdad? Eso, y ellos, cuando uno dice, somos consejos indígenas, pareciera que le dan ahí, como que si ellos no fueran indígenas, verdad, también, verdad, porque he trabajado desde el proyecto El Cajón, de ahí allá en Santa Rosa, y ahí encontramos muchos, muchos, muchos grupos indígenas, allá en La Esperanza, en Tibucá, allá en La Paz, Marcala, y últimamente en los años acá, desde el 95, aquí en Lloro, ahí hay siete, siete, siete grupos indígenas, que yo con mis ojos los pude ver. Bueno, hemos escuchado su denuncia, y ojalá que las autoridades puedan actuar, y solventarles esta situación. Pero continuamos atendiendo a las personas que nos visitan aquí en el estudio, de Hable como habla Espertino, y esta.